Vamos a continuar con la entrevista, estamos con Rodrigo, con Mariana, hablando sobre sitiosdelamemoria.uy y decíamos ahí que teníamos pendiente una tarea para realizar con los compañeros, compañeras, oyentes en general que estén al tanto sobre cuál es la necesidad, qué es el material que pueden aportar para seguir ampliando este archivo virtual a través del sitiodelamemoria.uy Rodrigo Bien, lo que estamos construyendo en sitiosdememoria.uy es un archivo virtual del movimiento popular, del movimiento de la resistencia también del movimiento previo de la construcción de la unidad que desembocó en la CNT, en el Frente Amplio entonces esencialmente hay una serie de publicaciones y de materiales que se fueron publicando acá en Argentina especialmente entre el 73 y el 76 de parte de exiliados y exiliadas que iban luego del golpe de Estado en Uruguay muchos se refugiaron acá en Argentina y acá fueron publicando, haciendo sus publicaciones de sus boletines, sus diarios hay algunos ejemplos, ahora se me viene a la memoria por ejemplo el Boletín Socialista Internacional que es un boletín que el director era José Díaz que se publicó entre el 75 y el 74 y el 76 acá en Argentina eso no ha sobrevivido, al menos José no tiene ninguno de los ejemplares publicados en Argentina es uno de los ejemplos de cosas que estamos buscando después también hay una serie de publicaciones que bueno, ya tienen que ver con luego de la restauración democrática acá, eso de por ahí por el 83, 84 mientras todavía se luchaba por la caída de la dictadura en Uruguay hay una serie de publicaciones del Frente Amplio Uruguayo en Argentina, de la FAWA y de organizaciones políticas de exiliados uruguayos que estaban acá ejemplos de esto son el Boletín Volveremos, el Boletín También Venceremos y otra serie de publicaciones, volantes, boletines, afiches que se fueron creando desde acá, desde esta orilla y algunos pasándose en forma clandestina otros generados para la comunidad de acá de exiliados pero bueno, esencialmente el resumen es lo que puede recuperarse de esa época que les estoy mencionando, de exiliados uruguayos a partir del 73 con especial énfasis del 73 al 76 y luego a partir del 80 que es donde se generaron más materiales que lamentablemente en Uruguay no hay prácticamente ejemplares de estos materiales que te estoy mencionando entonces nosotros el interés que tenemos particular en esta orilla es conseguir esos materiales, poderlos digitalizar y que pueda llegar de nuevo a la sociedad a los compañeros y compañeras que eran sus originales destinatarios y que por los avatales de la historia esos materiales muchas veces no trascendieron la época ahí está, bueno capaz que solo agregar lo que decía Rodrigo los materiales que se generaron en estas condiciones también de persecución tan tremendas porque más allá de que acá el golpe de estado fue formalmente en el 76 como fue formalmente en Uruguay en el 73 fueron años donde era muy activa la alianza anticomunista argentina donde ya había despliegue de operativos represivos y coordinaciones represivas entre ambos países bueno, hasta hace poquito se presentó un libro justamente de los fusilados de Soca que es un grupo de 5 uruguayos y un niño pequeño, Amaral que fueron secuestrados en Argentina trasladados en el 74 clandestinamente a Uruguay torturados y fusilados en la localidad de Soca de Canelones justo que habla una compañera de por ahí y bueno, y su pequeño hijo Amaral García hijo de Florial y de su compañera fue apropiado por policías y bueno, y recuperó recién en el 85 su identidad entonces, en estos años que si bien había muchos uruguayos refugiados intentando reorganizar la resistencia y la lucha en Argentina igual eran víctimas de persecución muchos compañeras y compañeros sobrevivientes han guardado materiales los han preservado en sus casas nosotros los tomamos prestados para digitalizarlos y los devolvemos sabemos que muchas veces están cargados de ese enorme valor afectivo de haberlo podido cuidar al material y hacerlo sobrevivir y bueno, lo que nos permite la tecnología y lo que nos permite el trabajo que hacemos nosotros es que no nos consideramos coleccionistas de materiales sino que entendemos la importancia de su divulgación y su preservación para la memoria y para que todos podamos y todas tener acceso pero que los vamos a tomar en préstamo y aquellas compañeras y compañeros que nos lo puedan hacer llegar y nos vamos a comprometer a devolvérselo que eso es lo que hacemos con los materiales con los que venimos trabajando Ahí está, importante las dos partes pensaba, ¿no? la parte de quien se lo... bueno, quien tiene mucho, digamos mucho de afectivo con ese material pero digo, también la parte de a quien le quedó quien lo heredó, digamos y capaz que no tiene nada, ¿no? se digo, y... es importante que no se desprenda de ese material así porque sí sino que, bueno, que sepa que hay... hay... bueno, hay grupos de compañeros que pueden tener ese material y, bueno, es más que importante por todo esto lo que mencionaba Mariano, Rodrigo y, bueno, el resumen es ese si hay compañeras y compañeros que hacen confianza y nos prestan por un periodo relativamente corto los materiales y existe esa voluntad, ese interés para que podamos digitalizarlo y que todo el mundo tenga acceso nos pueden escribir a contacto arroba sitiosdememoria.uy o, obviamente, pueden escribir también a la radio y se hará el contacto pertinente y, bueno, entonces esperamos, tenemos mucha ilusión nos hace mucha ilusión mucha emoción que puedan aparecer esos materiales y que podamos recuperarlos Ahí está, por supuesto es importantísimo, entonces por supuesto, también pueden comunicarse acá de Fuegón en Fuegón que hacemos el enlace justamente decimos Comunicación Popular Tendiendo Puentes Escucha, Mariana Ahí está, lo pedís, lo tenés Una maravilla, una maravilla Después cada sábado podés llamar y pedir y pedir, pasame Dieciséis horas, cincuenta y ocho minutos Les agradecemos muchísimo muchísimo la participación Bueno, por supuesto vamos a estar vamos a seguir en contacto Rodrigo, Mariana las gracias Bueno, a vos Andrés a vos, a la audiencia a la compañera que opera los controles ahí, maravillosa entregando el pedido y bueno nos estamos comunicando en cualquier día de estos Bueno, muchas gracias y bueno, nosotros estamos también a las órdenes y con todo gusto aquellas personas que puedan visitar la web y nos quieran dejar comentarios correcciones que nos llegan y que nos viene muy bien críticas aportes lo que sea tener presente que esto como vos decías es un proyecto que se teja en red y tendiendo puentes nadie lo hace solo como las cosas que valen la pena